¿Por qué un solo hombre en Haití tiene el dominio y el control? Este hombre llamado Barbecue, los conocedores dicen que no es un hombre natural, sino que los demonios operan con él. ¿Será cierto eso? Barbecue es un brujo de alta jerarquía, lo cual el propósito de él es tomar Haití. Entonces, ¿qué pasa con Barbecue? Barbecue no tiene a favor solamente lo que son las almas. Todas las almas que tiene Barbecue son almas que son entregadas a los demonios. Son almas que ellos hacen una ceremonia y ponen todas las almas ahí. Las municiones, las balas, ¿son presentadas a los demonios? Son presentadas a los demonios. Incluso, él tiene una banda que están preparados todos, en donde son a prueba de cuchillo, a prueba de bala. La banda de Barbecue es a prueba de cuchillo y a prueba de bala. Son personas que están resguardados por el mismo Satanás. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista, Dios me desblanco, en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial, amén. Es de nosotros, el Pastor Reynoso, con Dios y con nosotros. Amén. Dios te bendiga, Dios me da un placer estar por aquí en tu programa, para así estar compartiendo contigo la palabra del Señor. Amén. Gracias por la oportunidad, Pastor Reynoso. Amén. Si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista, Dios me desblanco. Suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Pastor Reynoso. Para iniciar, sabemos que usted ha sido recastado de la hechicería, de la brujería, del satanismo. Amén. Prácticas que se efectúan en la oscuridad, que tienen que ver con la tiniebla. Y ya que usted tiene cierta experiencia en el mundo espiritual, queremos iniciar haciéndole esta pregunta. ¿Por qué un solo hombre en Haití tiene el dominio y el control? Y aún las autoridades de aquel país han tenido que declinar o abandonar. Este hombre llamado ByBQ, los americanos no han podido dar con él. Se dice, los conocedores dicen que no es un hombre natural, sino que los demonios operan con él. ¿Será cierto eso? Sí, mira, en cuanto a lo que es nuestro país vecino, Haití. Recuérdate que Haití viene de generaciones de pactos satánicos. De generaciones de pactos satánicos. Haití está bajo pacto. Haití viene bajo pacto de generación desde cuando ellos proclamaron ser libres. Para ellos, de una forma u otra, proclamarse libre y tener cierto favor para poder ellos, poder librar la guerra que estaban peleando porque eran esclavos. Según dicen los libros, lo cual está escrito ahí, en cuanto a lo que fue Haití en aquel tiempo, cuando fue el primer país en ser libre. Dicen, según los libros, que el que estaba en aquellos tiempos hizo un pacto en Haití, lo cual él, a motivo de la victoria que él iba a tener, le entregó a Haití, a los demonios. Para poder tener la victoria. Para poder obtener la victoria. Y dice que de ahí entonces arranca lo que son la hechicería, la brujería y todas estas cosas. El vudú. Exactamente. Entonces, aquí viene lo que es la santería, lo que es el gagá, lo que son las ceremonias satánicas, las cuales se hacen en Haití. Y si tú te fijas, cuando llega algún presidente que tiene un poquito de temor de Dios o quiere hacer las cosas bien en Haití, simple y llanamente o lo matan con brujería o lo matan físicamente. Pero ellos nunca, nunca dejan de hacerle brujería a esa persona o lo matan con enviaciones. Y si no pueden matarlo con enviaciones, entonces lo matan físicamente. ¿Por qué? Porque el motivo es de una u otra forma que Satanás mantenga el dominio y el control de Haití. Por eso es que tú ves que este hombre llamado Barbecue no opera solamente en el mundo terrenal. Por eso es que ninguno de los presidentes, específicamente los Estados Unidos y nuestro país, República Dominicana, no ha podido hacer frente a la situación que se está viviendo hoy en día. Porque no se está viviendo una guerra solamente física. Se está viviendo una guerra espiritual en donde hoy en día sale la noticia y muchas personas se asombran por lo que está pasando. Vemos personas que están devorando a otras personas bajo posesión demoníaca, ¿verdad? Y la gente se asombra por lo que está pasando. Vemos como nuestro país, República Dominicana, que comparte fronteras junto con Haití. Vemos como ellos, del lado de ellos, comienzan a hacer ceremonia y a invocar demonios cuando vino la situación del canal. Lo cual nosotros muchas veces en nuestra propia ignorancia hacemos caso omiso a lo que ellos hacen. Y tenemos que entender que los demonios son reales, que estos pactos diabólicos son reales. Y que si nosotros como iglesia no comenzamos a pararnos en cuatro pies y a ver las situaciones y a cual nosotros tenemos que tratar de una forma u otra, de entender que todas esas enviaciones que vienen de allá, de la única manera que la podemos contrarrestar es si tenemos el favor de Dios en nuestra vida. Amén. Reynoso, yo he conocido personas natales de Haití, haitianos, y según lo que yo he podido visualizar, el haitiano trabajador, que es buena gente, es un pan de azúcar, es un pan de azúcar, es una gente que puede convivir con cualquiera. Por el haitiano que es malo, es peor que el diablo, porque es como que hay dos vertientes. Hay un haitiano que es trabajador, que es buen servidor, que destilan un amor, mi hermano, mire, y una paz y una tranquilidad. Pero ya hay otro, mi hermano, que eso es terrible. Entonces, agrego este comentario debido a algo que escuché de un natal haitiano que dice, alguien de aquí de la República Dominicana dijo que Haití necesita amor por la situación que está viviendo, necesita un presidente que tenga amor, que se conduele, etcétera. Entonces, un haitiano de allá que tiene redes en TikTok dijo que no, que Haití no necesita un presidente con mucho amor, que eso es falso, que eso es mentira, que no, que Haití no necesita amor, que Haití necesita un presidente como Jean-Claude Yuvalier, que quemaba 500 haitianos diarios, que lo mataba, mataba haitiano diarios, 50, 70 haitianos diarios, ¿entiendes? Que si viene, pues si en el, si en el gobierno de Haití se siente un presidente de que con amor y paz, los haitianos se lo comen vivo. Y él dijo que mira, mira a este, a Juvenice, ¿cómo es Juvenice? El presidente que mataron, era un hombre de paz, un hombre de amor y mira, se lo mataron en su propia casa, que necesita un hombre fuerte como Jean-Claude. Ok, porque los haitianos son fuertes, ¿no verdad? ¿Por qué no se encargan de este hombre llamado Baby Q? Porque ese tipo, según yo oigo, hasta la gente se están comiendo allá. Sí, sí. ¿Y cómo un ser humano llega a ese nivel de comer carne de gente? Exactamente. Mira, en Haití hay muchas cosas que República Dominicana ignora. Suelta. Yo en un tiempo tuve en Haití. ¿Usted llegó a Haití? Sí, yo un tiempo tuve en Haití, viví en Haití. ¿Vivió en Haití usted? Sí, viví en Pechumbil, viví en Puerto Príncipe. Mi testimonio está ahí, crucé a la parte de Maizal, en donde es la principal fuente de brujería, mayormente. ¿Dónde? En Maizal. Ahí está la principal fuente de brujería y chicería. Sí, son bien fuertes. ¿Qué se vive ahí? Ahí se vive el vudú, ahí se vive lo que es los pastos de sangre con ciertos ritos satánicos. Una pregunta. ¿Los brujos de este sector de República Dominicana pasan a fortalecerse para allá, para ese lugar? Sí, sí. Algunos. Otros se fortalecen en San Juan. Porque hay brujos en San Juan que son más fuertes que muchos de los que están en el mismo Haití. ¿Cómo? Aquí en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana, por ahí por la parte de las matas, por ahí hay brujos y brujas que son de alta jerarquía. Brujos que Satanás lo usa de una forma sobrenatural fuerte. Muerte. Tú sabes que cuando son brujos de alta jerarquía, brujos que otros brujos los respetan, hay una simbología y hay una caja en el medio de la sala. En la sala. ¿Por qué? Porque esta caja representa que este brujo tiene autoridad para darle muerte a otro brujo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con Barbecue? Barbecue no tiene a favor solamente lo que son las almas. La mayoría de almas, todas las almas que tiene Barbecue, son almas que son entregadas al demonio. Son almas que son expuestas a la ceremonia. Son almas que la agarran. Cuando estoy hablando de almas, no estoy hablando de almas físicas, estoy hablando de almas de guerra. Almas de guerra. Son almas que ellos hacen una ceremonia y ponen todas las almas ahí. O sea, las municiones, las balas, son presentadas a los demonios. Sí, son presentadas a los demonios. Incluso, él tiene una banda que están preparados todos, en donde son a prueba de cuchillo, a prueba de bala. Son personas que... ¿La banda de Barbecue es a prueba de cuchillo y a prueba de bala? Son personas que están preparados. Y tú me das, pastor, pero ¿cómo así? Sí, son personas que están resguardados por el mismo Satanás. Lo cual, este hombre Barbecue es un brujo de alta jerarquía. Lo cual, el propósito de él es tomar Haití. Es tomar Haití. El control. El control de Haití. Absoluto. Absoluto. Por eso es que tú ves que dentro de la banda de este hombre llamado Barbecue, hay gente carnívales. Hay gente... Porque recuérdate que la brujería es por nivel. ¿Me entiendes? Son niveles espirituales. Hay unos que solamente se están ahí para ir a monitorear otras bandas. Otros están ahí para mandar maldiciones, conjuros. Pero hay otros que están ahí para hacer pactos, pactos satánicos, pactos diabólicos. Lo cual son enviaciones para mandarlas a otros países, a otras bandas y a otros brujos. Por eso es que tú ves que este hombre está tomando el control absoluto de Haití. ¿Por qué? Porque las personas que son sanas, las personas que buscan de Dios, tú no te has dado cuenta que se están quemando las iglesias. Hay una persecución dentro de la iglesia cristiana allá en Haití. Nosotros como iglesia, tenemos iglesia en Haití. Y la iglesia de ahí el pastor tuvo que quitarla. ¿Por qué? Porque es tanta la persecución que hay en Haití que no pueden ver a un cristiano allá en Haití. Hay iglesia en Haití y hay parte como Puerto Príncipe que todavía las cosas están un poco más suaves. Pero va a llegar un tiempo que si ellos, los haitianos, no comienzan a buscar el rostro de Dios, va a llegar un tiempo que Haití va a ser destruida totalmente. Porque Dios le está dando una oportunidad a Haití para que Haití entienda que solamente Cristo puede resplandecer la vida de ellos en ese país. Ese país es número uno en brujería, más que África. En el mundo. En el mundo. Y recuerda que África es fuerte en brujería. Es fuerte. Pero ¿qué pasa? Esto es un país que está entregado a los demonios, la cual muchos de los haitianos que viven ahí sí tienen temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Es tanta la amardad que hay ahí y es tanto lo que este hombre bajo la fuerza demoníaca a través de los brujos y a través de todos los hechizos abarca que lo que no están con él, él lo manda a matar. Y lo que no mata físicamente lo manda a matar con brujería o lo vende. Y si no, lo que hace es que le mande hechizo para que esa persona de una u otra forma tenga que mantenerse bajo su cobertura. O sea que toda persona que crea que va a Haití a mandarles raya a este hombre de una u otra forma no va a poder. Haití necesita una intervención, pero una intervención divina. No física, divina. Y ellos no quieren porque este hombre, hasta que este hombre de una u otra forma no sea eliminado, este brujo, porque es un brujo, hasta que este hombre de una u otra forma no sea derribado por Dios. Y de una u otra forma los cristianos que están allá en Haití, porque nosotros estamos aquí en República Dominicana, pero lo que tienen que ponerse los pantalones son los que están allá en Haití. Porque son los que tienen allá la autoridad y la responsabilidad de orar y salir a camino con su país. De una u otra forma, este hombre ha tomado un dominio tan fuerte en la vida de muchos de los haitianos que ya este hombre está abarcando a Haití entero. Ni Estados Unidos, ni ningún país, ni nosotros puede hacer nada ahora mismo por Haití. ¿Por qué? Porque simple y llanamente llega un presidente bueno, como llegó este presidente, y ellos lo matan. En Haití, por más amor que se le dé a Haití, Haití no va a retroceder. ¿Por qué? Porque más son los brujos. La mata, la raíz de Haití es la brujería, la hechicería. Haití tiene que arrepentirse. Haití tiene que buscar a Dios. Haití tiene que devolver el rostro a Dios. De la única manera que Haití puede florecer, oye que te lo digo hoy, de la única manera que puede florecer es si Haití se devuelve de su malo camino y le da el rostro a Dios. Esa es la única manera que Dios puede tener misericordia de Haití y Haití puede retroceder para atrás. Tenemos el caso de Venezuela y tenemos el caso de Cuba. Cuba son países que son idólatras y dirán, ah, pero varón, pero qué pasa con China? Porque China está prosperado. Sí, pero de una forma u otra, China también está bajo maldición. Sí, porque si tú ves cómo están los maremotos, cómo vienen los terremotos. Hay enfermedades que se sacan. Claro, lo que pasa es que son gente bien aptuta y hoy surge un terremoto. Mañana ellos vuelven y remodelan el país. Pero no es por eso que no es. Sí, está bajo maldición, porque si nos vamos a la Biblia bíblicamente, nos damos cuenta que Dios aborrece la brujería, aborrece la hechicería y todo país o toda persona que practique el satanismo o la hechicería o esté bajo posición endemoníaca, tarde o temprano Dios de una forma u otra manda juicio sobre esa persona. ¿Por qué? Porque simple y llanamente usted no está bajo la cobertura de Dios y dice la palabra que el que no es con él, en contra de él es, ¿verdad? Así es. Pastor Reynoso es satanista, que puede hablar del mundo espiritual porque en cierto momento estuvo en las guerras de Satanás. ¿Qué percibe usted? Mira, yo hace un rato estaba por el Mirador del Sur, por allá, por Anacaona, y vi como una protesta pacífica acerca de que creo que la protesta se trata de eso, pero si no se trata de eso, también en los medios de comunicación he visto que las organizaciones extranjeras que tienen que ver con la ONU quiere que se le dé refugio a los haitianos que vengan huyendo de Haití aquí en Dominicana. Entonces, algunas entidades ocultas y algunos que han manifestado cierto resentimiento con el país tilda República Dominicana, que es un país racista, porque el objetivo de algunas organizaciones extranjeras es que se unan las islas y que seamos una sola nación. Entonces, cuando analizamos la cultura, la costumbre, es como un choque, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, ¿qué percibe el Pastor Reynoso de que se está formulando en el mundo espiritual? ¿Qué se está formulando en el mundo espiritual en contra de la República Dominicana? ¿Por qué hay tanta presión contra los gobernantes de aquí del país de que tenemos que aceptar a los haitianos y que sí? Mira. ¿Qué se está cocinando? Hay un propósito y es que el enemigo sabe que República Dominicana es un país temeroso de Dios. Nosotros somos, para la gloria de Dios, somos número uno como país que busca a Dios. De otros países vienen a fortalecerse. Y de alguna forma u otra nos ven como un país que se consagra a Dios, un país que le gusta buscar la presencia de Dios. Incluso nuestra bandera está ahí. Dios, patria y libertad con una Biblia en el centro. Amén. Y nosotros representamos de una u otra forma como país lo que es tener el favor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no adoramos ídolos. Amén. Nosotros adoramos a Dios. ¿Qué pasa? Que el enemigo, a través de otros países, lo que coge Haití como punto principal, lo usa como flecha. Como punta de lanza. Como punta de lanza. Lo usa para atraer a la República Dominicana. Para querer chantajear. Para querer chantajear. Pero el propósito no es solamente que se le dé refugio a los haitianos. El propósito es unir al país, unificar al país para que ya de aquí a cinco años, si nosotros no reaccionamos y si nosotros no ponemos ojo a lo que está pasando, tanto en lo espiritual como también en lo terrenal, de aquí a cinco años ya no seremos República Dominicana y ya nosotros no seremos dominicanos, sino seremos dominica haitianos. ¿Por qué? Porque ya el país va a estar abastecido. Por eso es que tú ves que maternidad está lleno de mujeres pariendo. No hay un control. Hay un gran porcentaje. Hay como un 90% de que son las haitianas que están ocupando, encabezando la primera, la principal lista de las mujeres que están dando a luz en los hospitales públicos. Claro, los insumos, los insumos, todos los están abasteciendo ellos. O sea, lo están consumiendo ellos, perdón. Todo lo que es. Entonces, el pacto reinoso, encima de eso, de que se le da asistencia médica, el 90% de los insumos vienen de los consumos son las haitianas que dan a luz aquí y las organizaciones dicen que somos racistas, que no se quiere, que no quieren saber de los haitianos. Claro. Y aquí hay haitianos estudiando, haitianos en los hospitales. Incluso tenemos haitianos que ya son profesionales, son doctores, salen con sus títulos de aquí. Yo como maestro de arquitectura y diseño, yo manejo también personal haitiano. Y déjame decirte que como tú dices, hay algunos que son bien tratables, otros son bien sobrellevables, otros son muy buenos, pero también de una u otra forma me he topado con muchos que aún yo siendo el jefe y siendo quien de una u otra forma le suple su comida, también han querido matarme, también han querido eliminarme. ¿Tú has tenido cierta situación? Sí, he tenido cierta experiencia en donde yo he tenido personal haitiano, en donde me han quitado la posición como maestro, como hasta el frente de trabajo y ellos se han quedado con los trabajos y hasta amenazando. Dándolo más barato. Exactamente, ¿por qué? Porque hay una situación que no todos son mal agradecidos, pero yo digo que un 85% y tal vez hoy se lo dirá raro, ah, pastor, sí, un 85% de los haitianos no son agradecidos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nosotros lo maltratamos, dicen que nosotros somos racistas, pero bueno, si nosotros hubiéramos sido racistas, entonces ustedes no hubieran estado aquí. ¿Por qué? Porque a usted se le da atención médica, a usted se le da trabajo aquí, las mujeres paren aquí como si fueran curíos, ¿entiendes? Y se le abre el país, pero entonces los países internacionales no se conforman con eso. Ellos quieren que se le abre el país por completo para que lo invada Haití y al final nosotros salgamos, no como dominicanos, tengamos que emigrar a otro país. Claro, tenemos que emigrar y coger nuestra familia para salir para otro país, para entregarle el país a los haitianos. Cuando nosotros somos cultura diferente, cuando el Dios que ellos adoran es el Dios Baal, o a Satanás, y nosotros adoramos a Dios, al Dios bueno, al Dios que nos da todo, al Dios que tiene una cobertura en República Dominicana. Pero para eso estamos los cristianos, para eso estamos nosotros, para contrarrestar las altimañas de Satanás. Aquí tenemos que ver un punto, y es que aún en la iglesia hay brujos satánicos dentro de la iglesia, enviados desde Haití, y voy más lejos con esto, y esto sí es profundo. Hay haitianos que están aquí en República Dominicana, pastores, que dicen que son pastores y son brujos, son personas que están aquí y los siguen todo el mundo, los mismos dominicanos, y están plantados en una iglesia y predicando. Yo te voy a enseñar unos videos en lo personal para que tú veas, donde ellos hablan indirectamente, ellos mandan conjuros y maldiciones a nosotros y a las personas que los siguen ahí, y ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta. Gente que vienen a República Dominicana, aquí, se hacen pastores, y se hacen ministros aquí, pero son ministros aquí, pero allá son brujos. Vienen con un propósito diabólico, y es un conjunto, es una confrontación desde los que vienen a trabajar la construcción, desde los que vienen que dicen que son cristianos, y desde las mujeres parientas que vienen aquí a parir, ¿me entiendes? Es formando como un batallón, un batallón completo, tanto en lo espiritual como también en lo terrenal, para cuando se venga lo que viene de allá para acá, nosotros estemos rodeados y no tengamos escapatoria. Pero nosotros los cristianos, oígame bien, tenemos que despertar de esa situación. ¿Por qué? Porque República Dominicana, tanto en la parte espiritual como también en la terrenal, se le estamos entregando, principalmente nosotros los evangélicos, estamos dormiendo, no estamos enfocando simple y llanamente en las redes, en la familia, no estamos enfocando en el trabajo, que para aquí, que para allá, pero ¿sabe qué? No nos estamos viendo, que estamos perdiendo nuestro país. Nuestro país está quedando en manos de otros, en manos de los brujos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tú y yo tenemos que despertar, pastor, que me escucha. Despierta de esos sueños. Ponte a orar. Coge tu iglesia. Ponla de rodillas. Oremos por República Dominicana, hermano. Escudrille en el espíritu a ver quién está al lado de usted. Con esto no digo que todo el que es haitiano y es pastor es brujo, pero usted tiene que tener mucha cuenta, ¿me entiende? Con quién usted confraterniza, quién es que está al lado de usted. Yo conozco personas que ellos dicen que son pastores cristianos y son brujos hechiceros y están dentro de la iglesia. Y hay muchos que son de las redes, son virales. Y yo me he dado cuenta y he confrontado personas, amistades de ellos, diciéndole lo que ellos son, pero ellos no creen. Están como los fariseos. Tú lo escribas, mi hermano Diómedes, que en un tiempo se decía, gloria al Señor, que Jesús era el Mesías y ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos por su hipocresía nunca quisieron reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces eso pasa en estos tiempos. Vemos la amenaza que hay en a ti. Vemos como los brujos se paran en nuestra frontera a mandar hechizos, a mandar enviaciones. Y vemos que aquí, con el poco conocimiento, lo que se hace es que se pone la Virgen María ahí, un pedazo de estatua, como si algo de eso va a mover los brujos. ¿A dónde? En la frontera, aquí. Ah, ¿de que pusieron la Virgen María? Sí, pusieron la simbología. ¿Para a quién? ¿A quién va a parar con la Virgen María? Supuestamente para empantar los brujos. Ahí es que está el problema. Dios mío. Ahí es que está el problema. ¿Por qué nos cogen un grupo de pastores, ministros, y en eso me pueden llamar a mí? Y vamos para allá, para la frontera. Usted está dispuesto. Usted se pone a disposición de las autoridades para... Claro, claro. Me llamen. Vamos, Pastor Reynoso. Con aceite de oliva. Hace una cadena de oración allá. Una cadena de oración con aceite a contrarrestar en el nombre de Jesús. Todas esas enviaciones satánicas, todos esos conjuros diabólicos que han mandado aquí a República Dominicana. Porque muchas veces nos volvemos ignorantes. La Biblia dice, no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Y muchas veces nosotros estamos descuidados espiritualmente aquí en República Dominicana. Mire, bíblicamente, dice la Biblia, que cuando usted se descuida, Satanás tiene potestad. Ojalá usted sea el mejor cristiano, profeta, y prepárese que las enviaciones van a llegar a usted. Entonces, si el país, después de Dios, la cobertura del país somos nosotros, los evangélicos, que somos la sala aquí en República Dominicana. No descuidamos. Los dardos del enemigo a través de Haití van a entrar aquí a República Dominicana. Hermanos, no están comiendo con yuca. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Si no están comiendo con yuca. ¿Sabes por qué? Eso tú lo ves en los altares hoy en día. Tú ves como Satanás se vite de oveja. Lo más fuerte es que ellos se ponen una falda larga y un moño duro. Y tú crees que son cristianos. Porque hay unos cuantos por ahí que dicen que ropa es lo que salva y ropa no es lo que salva. Entonces, ellos engañan al pueblo porque se ponen una corbata o porque se ponen una camisa manga larga o porque se ponen una falda y un moño duro. Entonces, de ahí para adelante, ya yo soy pastora, ya yo soy cristiana. Y ahí es que está el problema. Porque entonces arropan un pueblo y ese pueblo, sin darse cuenta, a través de ese brujo que dice o esa bruja que dice que es pastora, adoran a Satanás. Amén. Muy fuerte. Es muy fuerte porque si nos ponemos a ver, señores, con los ojos espirituales, nos damos cuenta que República Dominicana está quedando en manos de personas brujos y hechiceros en Haití. Este hombre llamado Barbecue, este hombre simple y llanamente lo que tiene es una secta diabólica y a la vez, en la parte terrenal, se ve como si fuera simple y llanamente una banda. No es simple y llanamente una banda. Este hombre tiene fuerza y potestad en el mundo espiritual de las tinieblas allí en Haití, tanto en Haití como en muchos de los que están débiles espiritualmente. Este hombre tiene gente aquí en República Dominicana. Hay quienes dicen que él tiene cierto respaldo de los americanos. Sí. Que tiene cierto respaldo. O sea, hay intereses de por medios por atrás que algunas personas no quieren hablar según lo que dicen. Y si tú te das cuenta, el caso del presidente es muy complicado. Ahí hubo manos de todas formas. Hubo manos de todos los lados. Y si tú te das cuenta, el que estaba ahora de presidente renunció, se fue. ¿Por qué tú crees que se fue? Es porque él sabe que lo puede matar. Hay presión. Hay presión. Y ese hombre es un poder. ¿Entiendes? Barbecue es un poder en Haití. Y lo fuerte de esto es que las bandas que andan con él, los secuaces de él, están cubiertos, toditos. Todos están cubiertos. Por él no. Él anda, él tiene su propia prensa que lo graban a él y todo, y él anda así al aire libre. Y que no dan con él. Sí. Y una cosa que es que siempre él no anda con un arma de guerra, como diciendo una UCI, él simplemente anda con una M16. ¿Entiendes? Para arriba y para abajo. O sea, yo en las pocas veces que lo he visto en las redes, lo he visto con una M16. O sea, es como tú dices, si tú eres la cabeza, tú tienes que andar con un chaleco antibalas, tienes que andar enmascarado, y de una u otra forma con una alma que sea más potente. Sin embargo, este hombre, al él sentirse protegido, no por lo que tiene, sino por las identidades espirituales. Exactamente. La cual este hombre está totalmente empapado de todas estas cosas. En demoniado. En demoniado. Son los demonios que caminan a través de él. Claro. Él se siente invencible. ¿Por qué no le han llegado a este hombre? Porque hay bandas como Los Balbucés. Una banda llamada Los Balbucés. De allá mismo. Sí, que es una banda contraria a ellos. Y no han podido llegarle al hombre. ¿Por qué? Porque de una forma u otra este hombre tiene cierta cobertura de estas bandas. La gente se sorprenden ahora porque ve estos tipos de reacciones, gente comiendo gente, gente que los agarran y lo tiran al fuego, lo queman. Y después que lo queman, entonces se lo comen. Y todo el mundo se queda sorprendido. Guau, pero esto es una película. No, hermano, no es una película. Es de verdad lo que está pasando aquí en República Dominicana y lo que está pasando en Haití también. En Haití se están comiendo la gente. Y va a llegar un tiempo que aquí en República Dominicana, si no despertamos, también se van a comer la gente de los mismos haitianos, endemoniados, hechizados por los demonios. Yo siento que aquí se están haciendo los locos porque hay algunos videos donde se muestran de trullas, manadas de haitianos pasando para acá. Sí. Y siento como que las autoridades están como... Como que cuando vengan, quieran despertar, será tarde. Sí. Porque es el peligro. Porque si hay un descontrol y nadie puede controlar esa situación en Haití, si matan al presidente de Haití allá, en su propia tierra, ¿qué no harán con el de aquí si se lo ponen cómodo? Sí, si ellos pudieran ver el presidente, nuestro presidente cómodo, ellos lo mataran. Porque que... Esa raíz es una raíz mala. Una raíz mala. Porque que... No es lo mismo el haitiano que se cría aquí que el haitiano que se cría allá. El haitiano que se cría aquí se cría limpio, se cría con la simiente, se cría con la cultura de aquí. Pero el haitiano que se cría allá, lo primero que le meten sus ancestros, las personas que están allá, es que este país es de ellos. Ellos dicen que este país es de ellos. Sí, ellos dicen que este país es de ellos por la historia. Y ellos entienden que de una u otra forma esta parte le pertenece a ellos. Cuando simple y llanamente lo que están aquí en República Dominicana, los haitianos que son nacidos y criados aquí, lo que dicen que este país es un país libre y dependiente y que lo que están allá, su país está mal, porque ellos mismos han sido... Ellos son los causantes. Exactamente. Ellos son los causantes. No somos nosotros los dominicanos. No es el vecino haitiano que vive aquí, que es nativo, nacido y criado aquí. La culpa lo tienen ellos mismos. Ellos mismos han destruido su país. Ellos mismos quemaron la foresta. Ellos mismos quemaron el arroz. Ellos mismos han destruido su país. Entonces quieren buscar culpables en todos los lugares. No, República Dominicana no tiene que ver... El presidente Abinader no tiene que ver, ¿me entiende? Con lo que está pasando en Haití. Simple y llanamente se le ha querido abrir puerta a Haití para que de una forma u otra buscar la alternativa para que Haití cambie su forma. Pero ellos se basan simple y llanamente creyendo como que el presidente es su presidente. Y al contrario, nuestro presidente ha hecho mucho por Haití y sigue haciendo por Haití. Lo que pasa es que ellos no ven esa parte. Ellos en otro país, como en el país de Chile, ellos lo aborrecen, lo tratan mal. ¿Me entiende? Hay otros países, incluyendo los mismos Estados Unidos, ¿cuántos no mandaron haitianos para acá? Furgones de haitianos. ¿A dónde lo desembocaron? ¿Lo desembocaron en Haití? En el aeropuerto de aquí. ¿Por qué aquí? En el aeropuerto de aquí. ¿Y por qué no lo desembocaron? ¿Por qué no lo tiran allá en Haití? Lo tienen que tirar aquí. Y se dicen que quieren hacer algo viable entre República Dominicana y Haití. Sí, ellos quieren que nosotros, ahora lo que ellos piden ahora es que nosotros lo dejemos entrar y que los reconozcamos a ellos. Que los reconozcamos. Imagínate ya, creo que hay algunos dos millones y pico, si no me equivoco, o más de haitianos. Creo que más. Yo creo que más. Dos millones. O creo que más. Pero, según la característica, vamos a la par casi con ellos. Tanto dominicanos como haitianos. O sea, de aquí a cinco años, si seguimos en ese mismo ritmo que estamos, ya no se va a saber que si tu nieto o tu sobrino es haitiano o es dominicano. ¿Entiendes? Yo mismo tengo familias que yo me he sorprendido porque voy y lo veo niños pequeños y pregunto quién es el papá o quién es la mamá y me dicen cuando veo es alguien que es de origen haitiano. Entonces, ya de una forma u otra ya hay una liga. ¿Me entiendes? Hay una mezcla. Pero el problema no es la mezcla. El problema es las intenciones de ellos, cómo ellos quieren ejecutar en el país y cuáles son los objetivos que ellos tienen que es de una forma u otra apoderarse de República Dominicana y los países que están a nuestro alrededor no entienden que República Dominicana tiene muchos compromisos aquí en su país y que el presidente a pesar de que lo ayuda a ellos, el presidente también lo que es el turismo y lo que es todo lo que tenga que ver con nuestro país es lo que verdaderamente tiene que ponerle frente. Él puede ayudar puede interceder por el país vecino Haití, pero él no se puede tirar Haití arriba. ¿Por qué? Porque el compromiso de él es República Dominicana, no Haití. Reynoso, si el presidente Luis Albinadel coge la presión de las organizaciones internacionales, ¿usted cree que puede peligrar la soberanía de la República Dominicana? Bueno, te voy a decir la verdad. Porque es un país soberano hasta ahora. Nosotros somos un país libre y soberano. Pero según la imposición, lo que quieren imponer las organizaciones como que nosotros no debemos a algún estado. Sí, y en un tiempo le dijo en el presidente Danilo, en el tiempo que fue presidente, le dijo a Estados Unidos, ustedes, ustedes allá y nosotros aquí. Exactamente. Y esa es la postura. Claro. Entonces, no creo, no creo que el presidente dé brazos a torcer con eso. Porque él sabe que de una u otra forma en dar rinda suelta a esa situación es como diciendo entregarle el país al país vecino y también destruir todo, principalmente el turismo en el país. ¿Entiendes? Nos vamos a ver de una forma la cual no vamos a poder tener paz porque si nosotros tenemos paz es porque Cristo de una u otra forma Dios tiene nuestro país con cobertura. La cobertura de nuestro país es Dios, es Cristo. Y si tú no te estás dando cuenta, ya en los barrios y hay lugares que se practica el gagá, se practica la brujería igualito que en Haití. ¿Entiendes? Ya muchos de los barrios de nosotros ya tuve que hay batalles desde hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Y ahora la cosa está más peor. La cultura se ha metido ya hace muchos años, muchos años. Recientemente hubo un gagá creo que fue en la calle El Sol por ahí por la topita Duarte donde cogieron las calles y venía un tipo con una culebra botando sangre por la boca, cortándose con machete y todas esas cosas y todo el mundo tenía que coger la acera. El dominicano tenía que coger la acera y entre ellos había muchos dominicanos que iban ahí celebrando el gagá. Entonces, ¿cómo tú crees que se puede sentir, Señor? ¿Cómo tú crees que Dios se puede sentir? Parte del juicio de República Dominicana que viene, viene por esa causa porque hay muchos que saben lo que está pasando en Haití y en vez de contrarrestar esto que está pasando en Haití, hablando en el círculo cristiano espiritual, lo que hacen es que se están confabulando con Haití. Aún muchos de lo que dicen ser cristianos, de lo que dicen ser pastores, saben que hay personas infiltradas en el evangelio haciendo el papel de que son cristianos y ellos saben que no son cristianos, pero se quedan callados. ¿Cómo tú te das cuenta? Bueno, por su forma, como ellos se expresan. Yo vi una pastora los otros días en una campaña en donde esta pastora se expresaba y ella hablaba entre comillas, pero también hablaba en parábolas de nuestro país República Dominicana y ella quiso decir que ella pastoreaba multitudes de gente y que tenía el dominio de esa multitud. Y yo me quedé pensando, digo, pero señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos durmiendo los cristianos, porque hay gente oculta, hay brujos y hechiceros ocultos dentro del evangelio que vienen directamente de Haití, se confabulan aquí, se le pegan a dos o tres famosos de eso o se le pegan a dos o tres al lado y ya de una forma a otra levantan una iglesia y lo más fácil ahora es de alguien penetrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque por aquí mismo por las redes, porque alguien ya está en la iglesia y viene y da un testimonio de que era, de que no era brujo, de que era esto, la persona coge rating. Y ya la persona comienza a verse como un ministro, comienza a verse como una ministro y hay gente que se han sentado, oye esto, hay gente que se han sentado en plataformas que dan su testimonio de que ellos eran brujos y todavía practican la brujería. O sea, hay quienes dicen que son, es brujo o es satanista que todavía practican eso. Todavía practican la brujería y todavía están poseídos por Satanás y sus demonios y todavía los demonios tienen potestad en ellos hay gente, vuelvo y te repito, hay gente que son pastores, otros son evangelistas y han venido a las plataformas, a las plataformas, no lo he visto en esta todavía, han venido a las plataformas y simple y llanamente son personas que todavía ese demonio está sobre, todo encima de ellos. A mí me han dado quejas de un varón ahí, un par de gente me ha inscrito, me ha resuelto su nombre, que no anda bien. Sí, incluso yo. Y ese está bloqueado, aquí no entra, lamentablemente. Yo es que yo te dije. Sí, porque si uno le da entrada, la gente puede entender de que él está bien cuando viene a ver algunos suscriptores de aquí, de los que no siguen a idioma de blanco esta plataforma, puede hacer que entre en cierto engaño. Varia gente que no se conoce. Sí. Me ha inscrito. Y hay algo, Dios me dé, que es que, mira, hay algo muy peligroso, que es que los dueños de plataforma tienen que saber que por tú tener más vista o más view, tú no puedes llevar, ya si tú lo entrevistas en la calle, ya hay otra cosa, pero cuando tú lo entrevistas en tu plataforma, tú tienes que primero saber si esa gente verdaderamente es genuina. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque si esta gente comienza a invocar, a hablar de identidades diabólicas, de lo que esta persona practicaba, hay alguien que yo vi por ahí y esta persona no ha vivido la brujería, sino que él tiene experiencia de lo que fue la brujería y tiene familiares que practicaron la brujería y él se sienta a hablar de todas estas identidades y yo nunca lo he visto reprendiendo. Reprendiendo. Entonces, son personas que invocan estos demonios sin darse cuenta y cuando esas personas se van de esa plataforma, esa plataforma queda empapada de estos demonios. Es un lío. Y esa persona, tarde o temprano, tú comienzas a ver los frutos de esta persona que es traicionero, ¿me entiendes? Porque esos son unos de los frutos, son traicioneros, son mentirosos, ¿me entiendes? Y son personas que lamentablemente no tienen el fruto del espíritu porque no andan atrás de que las almas se salven a través de su testimonio, sino que andan detrás del dinero. Alguien se confundió conmigo en un tiempo y me quiso decir como que lo mío era plataforma, como que lo mío era la iglesia. Y yo tuve que decirle, mira, yo trabajo arquitectura y diseño y yo no dependo de una ofrenda, tampoco de una plataforma, yo dependo de estas manos que tengo. Porque la mayoría de personas que me conocen detrás saben que yo soy maestro y que yo trabajo arquitectura y diseño y que yo dependo de mi trabajo. Bueno, ya si Dios me bendice de una forma u otra, gloria al Señor. Amén. Pero muchas veces la gente se confunde, pero lamentablemente hay personas que ven esto de la entrevista o de las plataformas o de las prédicas lo ven como un negocio y esto no es un negocio. Simple y llanamente esto es por gracia. Amén. ¿Me entiendes? La cual el Señor de una u otra forma te premia. ¿Me entiendes? Para que tú, la Biblia dice que Dios no se queda con lo de nadie. ¿Me entiendes? Dios de una u otra forma te recompensa. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pastor de una u otra forma tiene que sustentarse. Amén. Y si tú le trabajas a Dios, Dios te abre puertas. Ok, eso lo entendemos. Pero tú que saliste de la brujería, tú que saliste de la hechicería, tú que dice que fuiste brujo, hechicero, un sinnúmero de cosas, tú no puedes mantener una vida totalmente desorganizada, sin oración, sin propósito, una vida totalmente fuera de la cobertura de Dios y pararte en una plataforma a hablar de la identidad. Mire, hermano, si usted no ha vivido, ¿me entiende? Ningún tipo de experiencia en la brujería. Limítese cuando usted vaya a hablar de brujería. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted comienza a mentar demonios que usted no conoce, oiga, no se meta en lo que usted no conoce. Si usted no conoce, no entre a ese territorio porque eso es igual que usted agarrar un fusil sin usted ser militar. Usted se va a matar usted mismo. Entonces, traen ese testimonio aquí y comienzan a hablar de algo que ellos no han vivido, pero tú y yo que no tenemos experiencia de esa situación, hacemos la entrevista o hablamos con ellos, pero no nos damos cuenta que en lo que ustedes van hablando, todas esas identidades que están en los aires van progresando y cuando ese hombre termine esa entrevista, ese hombre se va, llega el tiempo en que ese hombre llega a depresión, llega un tiempo en que ese hombre se quiere matar, llega un tiempo en que ese hombre no haya que hacer con su vida y simplemente el dueño de la plataforma cae en desgracia, viene en pleito, viene en contienda, viene en situaciones difíciles, la cual dice me estoy volviendo loco y no sabe por qué vinieron las cosas y las cosas vinieron porque alguien suelta una palabra ahí invocando estos demonios, invocando estas identidades, sabiendo y sin tener ningún conocimiento de lo que puede provocar en el mundo espiritual. Amén. Tenemos un caso ahí que no esté brujería, pero tenemos ahí nuestro hermanito Soporte, nuestro hermanito Soporte estaba ahí en la, en la, ¿cómo te digo? En la cesta que anda por ahí de los Rabacucu, él sale de ahí, sigue su camino, pero el hombre de una u otra forma cae en otra plataforma. Aquí el hombre comienza, yo entro con muchas palabras de Dios, entra bien fortalecido, pero fue simple y llanamente a una entrevista, pero después este hombre veo que sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, se aparta de los Rabacucu, pero el hombre sigue fluyendo en nuestra plataforma. En eso se incluye la señora esa llamada La Sielva que anda por ahí, ¿verdad? Y ya comienzan a ser un complemento, pero mira la situación de Soporte ahora, ahora Soporte cae en depresión, ahora Soporte sale en un video diciendo que no haya que hacer, que se siente triste. ¿Por qué? Porque no se ha enfocado en Dios, ¿me entiende? Si algo tiene razón, mi locura, es que el hombre se ha desviado, ¿me entiende? Él lo dijo en una entrevista, ¿me entiende? Mi locura, la cual el Soporte ha dejado a Dios por la fama, ¿me entiende? Y usted tiene que saber, mi hermano Soporte, que quien lo tiene a usted, quien lo sustenta a usted, se llama el Señor. Amén. Las plataformas son, de una u otra forma, son un canal de bendición. Y Dios bendiga al doctor Natra, oye, Dios lo bendiga, porque un hombre que se ha apurado por ti, ¿me entiende? Es un hombre que ha sacado la cara por ti y es un hombre que ha servido de canal de bendición para ti. Amén. Entonces, de una u otra forma, lo que tú tienes que hacer es fortalecerte en Dios, tratar de entender que en tu vida Dios es el centro de tu vida y seguir tirando para adelante, porque si te descuida, Satanás, a través de la depresión, va a derrumbar tu vida, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que tú vayas a la plataforma del doctor o no vayas a la plataforma, porque simple y llanamente el doctor es un canal de bendición para ti. El doctor es un hombre que ha sido un canal de bendición para ti y sigue siendo un canal de bendición porque veo que él dice que tú tienes las puertas abiertas. Entonces, yo te aconsejo que simple y llanamente cuando vayas al canal, hablas de Dios, trata de ganar personas para Cristo porque no es malo que tú vayas a la plataforma, pero simplemente y llanamente le de entender que el centro de todo lo que tú hablas es Cristo, ¿entiendes? No te dejes impulsar, no te dejes llevar. ¿Por qué? Porque tanto como la depresión, tanto como el decaimiento, llegan por vía del descuido espiritual. Mi hermano Dios me des. Llegan por el descuido espiritual y por eso es que tú ves muchas personas que han sido brujos, que han sido hechiceros, tú lo ves que hoy en día andan en depresión. A mí me han llamado muchos ex brujos y me han dicho, pastor, estoy en depresión, me quiero matar. Me quiero matar, pastor. Me han llamado. Pastor, el diablo me dice que me mate. ¿Por qué? Porque no están preparados. Mira, lo más fuerte es una persona ejerciendo un ministerio sin estar preparado. Un evangelista ejerciendo un ministerio sin estar preparado. Una persona que sale de la brujería y no está preparado ni moldeado ni procesado para sentarse en una plataforma a hablar, tarde o temprano Satanás va a derrumbar a esa persona. Muy fuerte. Lo va a derrumbar. ¿Por qué? Porque usted todavía no está preparado. Entonces nosotros de una u otra forma tenemos que despertar. Tenemos que abrir los ojos. Yo no soy religioso. ¿Me entiendes? Tampoco me catalogo ni para acá ni para allá. Simple y llanamente trato de ser cristiano. La palabra de Dios. Amén. Trato de ser cristiano. Pero yo entiendo que nosotros aquí en República Dominicana tenemos que ponernos más para Dios y soltar lo que es la fama, soltar lo que es el ambiente el ambiente entre comillas profético porque yo no sé qué ambiente profético es que se está viviendo hoy en día dentro de la iglesia. Supuestamente es un ambiente profético de que tú me digas mi nombre es un ambiente profético de que tú me digas el número de mi cédula es un ambiente profético. Porque después de eso ¿qué pasó? Exactamente. Después de eso ¿qué pasa? Porque tú me digas mi nombre porque tú me llames o porque tú me digas que yo cociné hoy en mi casa si cociné arroz con huevo arroz con habichuelas tú cocinaste arroz con huevo hoy estaba en lequina hiciste eso y brinco para arriba y ya ni la salvación. A mí no me interesa que predicadores vayan a mi iglesia a profetizarme a decirme qué comió arroz con huevo qué comió guandule. A mí me interesa el hombre de Dios que predica la palabra y los predicadores y los predicadores de ahora o se basan al viejo testamento o simple y llanamente profetizan lo que supuestamente Dios les revela. Muy fuerte. Entonces yo creo que tenemos que hacer más hincapié a lo que es la palabra del Señor leer más la palabra tratar de ponerla más en práctica abrir los ojos comparar de una u otra forma lo que ese hombre o esa mujer de Dios está predicando para nosotros poder entonces discernir en el discernimiento de espíritu para nosotros poder combatir con aquello que nos está haciendo guerra ¿verdad? Pato Reynoso palabras para las autoridades y Luis Abinadel que usted lo tenga ¿qué usted le puede decir? ¿cuáles son las medidas correctas que él tiene que tomar? ¿qué tiene que hacer él? Bueno a nuestro presidente Luis Abinadel que hasta ahora he visto que ha hecho buen trabajo que siga con la postura de trabajar y seguir trabajando en su país en nuestro país y que no se doble que no se doble porque él bien sabe el propósito de lo cual los países quieren que él dé brazo a torcer que mantenga la postura sabemos que tenemos un país vecino que es muy contrario a nuestra cultura y a todo lo que es nuestro país y que después de Dios él es el presidente de nuestro país y que hasta ahora yo he visto como hay masas de haitianos que son devueltos a su país y se le ha dado mano dura a lo que es la inmigración y sigue trabajando y está trabajando así es lo único lo único que yo puedo dar como pastor como consejo es que se proyecte también en tener gente cristiana genuina al lado porque de una u otra forma también hay que contrarrestar el mundo espiritual claro no que doble rodilla que se acerque a Dios que se acerque a Cristo ¿me entiendes? para que sea el Señor eh instruyéndolo así es en las decisiones que que él vaya a tomar aquí en la nación ¿ve? porque hay buenas medidas pero estamos peleando con el mundo espiritual eso es así y manos oscuras que están detrás ¿me entiendes? defendiendo sus intereses así este una oración final pastor amén amén antes de concluir sabe que nosotros somos un país libre soberano amén y nuestros padres amén de la patria tanto como Duarte y y todos esos hombres todos esos mártires ¿verdad? que se derramó aquí sangre y de una u otra forma eh con temor ¿verdad? y temblor defendieron este país y no es posible que ahora con tembla demos nuestro brazo a torcer ¿verdad? entonces vamos a hacer una oración eh por nuestro presidente y también por nosotros que estamos aquí los hermanos que están conectados ahí y por los hermanos que están conectados ahí padre en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias Dios mío por todo lo que esto está haciendo gracias por esta entrevista por nuestro hermano Dios mío por el editor padre mío este programa Dios mío te he puesto gracia en él Dios mío un programa fresco un programa Dios mío lo cual ha caído Dios mío en el gusto de las personas Dios mío padre que este mensaje pueda llegar Dios mío al presidente Abinader Dios mío padre amado y que todo aquel dominicano Dios mío pueda oír Dios mío este mensaje Dios mío y pueda abrir sus ojos tanto Dios mío lo cristiano como también la persona que conversa declaro bendiciones sobre República Dominicana y a tu irreprendo todo demonio todo principado y dejo neutralizado todo propósito de Satanás en contra de nuestro país cúbreme guárdame Dios mío para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús amén y amén pastor Reynoso como lo sigue las personas la gente que se quieren contactar con usted gloria a Jesús bueno nuestro número mi número de teléfono es 849-460-4649 pastor Reynoso en las plataformas me hallan como Reynoso TV y en TikTok como pastor Reynoso amén amén Dios me lo bendiga mucho Dios le guarde dele me gusta a este video suscríbase active la campanita de notificación para que esté al tanto de cada transmisión de cada contenido que nosotros colocamos aquí en la plataforma nos puede seguir en TikTok como Evangelista de Homo de Blanco Instagram como Evangelista de Homo de Blanco y Facebook como Evangelista de Homo de Blanco Dios me lo bendiga mucho Shalom de Homo de Blanco y